¿Qué es la cooperativa de Almesis Vélez Sárfiel? Bueno, somos de la Escuela de Almesis Vélez Sárfiel, de Las Varillas. Representamos a la cooperativa escolar Juntos por Más, que nació en el 2000 y que los asociados son de la especialidad sociales. Y nosotros somos miembros del Consejo de Administración. Bueno, este año fuimos invitados a las primeras Olimpiadas de Cooperativismo y Ambiente. El 7 de septiembre tuvimos la primera instancia, que se desarrolló en la ciudad de Arroyito. Y hoy, que es el 29 de septiembre, tuvimos la segunda, que es la instancia provincial. En esta segunda instancia hubo dos partes. Una consistía en resolver preguntas, múltiples CHOI y preguntas a desarrollar, que nos dieron a estudiar un cuadernillo y con eso respondíamos las preguntas. Competíamos con otros chicos de secundaria, que también eran cooperativas o mutuales. En la segunda parte, nosotros tuvimos que realizar una infografía con información resumida de nuestra cooperativa escolar. Y después, jurados iban pasando por cada infografía de cada escuela y nosotros la teníamos que explicar. Y eso iba con puntaje también. En la infografía también incluía las actividades que se realizan en la cooperativa. Por ejemplo, la campera, que fue diseñada por un grupo de asociados. También estaba cuando la cooperativa fue a Pueblo Chico, a Merendero, a entregar las meriendas a los chicos de Pueblo Chico. La revista, que se hace en quinto año, todos los años se hace esa revista. Hace desde que se creó la cooperativa, hace 16 años que se crea esa revista. Este año nosotros estamos en quinto, estamos realizando la revista que se llama Aves de Paso. La estamos editando ahora y tenemos secciones de viaje, también entrevistas hicimos a personas de nuestra localidad. Sí, noticias escolares, hay de todo un poco, son temas de interés general para todas las personas. Y vendimos publicidades para los negocios de nuestra localidad y con eso pudimos sustentar la revista. Durante la jornada de hoy hubo dos actos en los cuales el vicegobernador de la provincia de Córdoba nos dio una charla. Y en el segundo acto, sobre la entrega de diplomas a los alumnos y docentes que participaron en las Olimpiadas. Personalmente a mí me pareció una experiencia muy buena ya que conocimos integrantes de otras cooperativas o mutuales con otros pensamientos y sería algo muy lindo que se siga realizando en los años próximos. Conocimos otras cooperativas que nos dieron ideas para proyectos nuevos, así que tenemos muchas ideas más para este año y el próximo año de la cooperativa.